así que yo voy a apagar un ratito, ¿ya? Ya está grabando. Ya, chiquillos. Ya está listo, está grabando. Espero que estén todos muy bien, el día está súper rico, hay un día así súper primaveral, ¿no es cierto?, se nos está adelantando un poquito la primaveral, ya se siente, se siente el olorcito así a empanada, a saizón. Y la niña ahí con la cara ahí, saboreándose las empanadas. Y además está como el dientecito también para encombrar volante. Sí, está rico, muy rico. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra cuarta clase del módulo 4, hoy día es jueves 10 de septiembre, ¿ya? Y vamos a, hoy ya terminamos el módulo 4, que es parte de la unidad número 3, y de vuelta del receso, porque recordarles que la semana del 18 vamos a tener una semanita libre, que es la próxima semana, no va a haber clases, no va a haber tarea, no va a haber nada, así que vamos a tener libre esa semanita, para que se le ven bien celebrado en la casita, pero en casita, sin estar en ningún lado, ¿ya? Y vamos a continuar de vuelta también con el módulo 5, pero la unidad 3. Recuerden que la unidad 3, vamos a continuar con la unidad 3, que es en relación al siglo XX, ¿ya? Yo les voy a compartir aquí la pantalla del libro, recuerden que ustedes tenían que leer, que nos quedó de la clase anterior, la páginas 120 y 121, pero además nosotros conversamos y vimos en la presentación sobre cómo era la vida en la salitrera, cómo se había generado todo este campamento, cómo se vivía en la oficina, que efectivamente estos mineros que traían el salitre no estaban en buenas condiciones, no tenían buenas condiciones de vida, les daban las piezas más malas y más precarias a ellos, que el dinero, ¿se acuerda que quedaba dentro de la misma salitrera? ¿Se acuerda con qué les pagaban? ¿Con qué se les cancelaba a los dineros que sacaban el salitre? Con fichas. Con fichas. Con fichas. Con fichas. ¿No es cierto? Y esas fichas, o a veces algunas tenían dinero también, ¿ese dinero o esas fichas valían fuera de la salitrera? ¿De esta oficina? No. No. Exacto. No valía. Entonces era negocio redondo para los dueños de la salitrera, ¿no es cierto? Era un negocio redondo, porque además los dueños se quedaban al final con todo el dinero. O sea, efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar, el dinero que sacaba, extraía el salitre, al final no ganaba nada. Seguía pobre. ¿Tal cual? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo se fue? Porque todo el dinero que daba para los dueños de la salitrera, porque además ellos tenían estos negocios que hoy en día son un supermercado líder. ¿Cómo se llamaban antiguamente estos negocios? Culpería. Culpería. ¿Cómo se llamaban antiguamente los dueños de la salitrera? ¿Cómo se llamaban antiguamente los dueños de la salitrera? El mercado hoy en día como el líder que vende de todo. Entonces, ellos dejaban el dinero ahí mismo. ¿Ya? Entonces, era negocio redondo para ellos. Pero Chile en ese tiempo se vio bien beneficiado, porque efectivamente comenzó a cobrar. ¿Qué comenzó a cobrar a los dueños de la salitrera? ¿Se acuerdan? Los impuestos, ¿no es cierto? Comenzó, menos mal que Chile ahí como que se avivó un poquito y comenzó a cobrarles impuestos para que efectivamente sacaran el salitre a otros países. ¿Cuál era el continente que más salitre le compraba a Chile? A esta salitrera. Europa. 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 Exactamente, Europa, ¿no es cierto? Y Chile se vio muy beneficiado, beneficiado económicamente. ¿Y qué hizo con eso Chile? ¿Qué comenzó a construir? ¿Se acuerdan? Un ferrocarril. Ferrocarriles. Colegios. Las calles. Colegios. Universidades. O sea, Chile se vio muy, muy beneficiar. ¿Para qué utilizaban, chiquillos, se acuerdan esa salitre? Estamos recordando lo que hemos visto, lo que vimos en la clase pasada. Para fertilizar. Ya, fertilizante en la parte de agricultura. ¿Y para qué más? Para hacer pólvora. Para hacer pólvora. Para el carbón también, tía. Ya, sí. ¿Y para, se acuerdan que utilizaban los militares para qué? Para hacer pólvora. Para la pólvora. Excelente. Muy bien, chiquillos. Ya, entonces, sabemos harto sobre el tema de las salitreas. ¿Y ustedes qué tenían que hacer? Aquí lo tengo. ¿Se ve la pantalla? Que me avisen que se ve. Sí, tía. Sí, se ve. Se ve chiquito, sí. Ya, lo voy a agrandar un poquito, ya. Ahí me avisan. ¿Se ve mejor ahí? No, se achicó más. Ah, ¿en serio? ¿Ahí? Ahí sí. Por ahí ya se ve un poco más grande, sí. Ahí sí. Ustedes, chiquillos, tenían que leer la página 120 y 121 de lo que habíamos, además, conversado. Esto era para repasar, porque esto nosotros lo conversamos y lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo eran las oficinas salitreas? Y, para entrar en el contexto, recuerden que esto fue un hito importante en el siglo XX, porque recuerden que estamos revisando todos los hitos importantes del siglo XX, ¿no es cierto? Y uno de estos hitos era la era del salitre, ¿no es cierto? Y qué beneficio había tenido para Chile. ¿Qué pasó luego de que comenzó esta crisis económica? ¿Por qué comenzó la crisis económica? ¿Qué pasó con el salitre, chiquillos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó con el salitre? Un salitre sintético. Un salitre sintético. Muy bien, Isidora. Crearon el salitre sintético. Y fueron los famosos alemanes. Y le quitaron el negocio redondo que tenía Chile, donde cobraba el impuesto a estos dueños de la salitre. Porque recordarles que los dueños de la salitre no eran los chilenos. Eran personas extranjeras, ¿no es cierto? No eran ellos los dueños del salitre, pero sí cobraban, después empezaron a cobrar el impuesto para poder sacar el salitre de Chile. Como Alemania creó efectivamente el salitre sintético, Chile perdió su mina de oro, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Que es donde él sacaba harto provecho económico y fue el salitre. Y luego de eso, se tuvieron que cerrar todas las salitreras y ustedes, algunos de ustedes ya han ido a visitarla. Es un patrimonio cultural, es algo súper importante para Chile. Y comenzó efectivamente la crisis económica. Y había mucha pobreza en Chile porque esta gente que trabajaba en las salitreras quedó sin nada. Absolutamente nadie tuvo que emigrar de nuevo a las ciudades. ¿Ya? Entonces, para recordar. Aquí, efectivamente, en el primer recurso, vemos una representación de las oficinas saliteras en el Norte Grande. ¿Ya? Acuérdense que hay una súper famosa en el Norte que es Hammerstone, que hasta el día de hoy uno puede hacer las visitas porque yo les decía que es patrimonio cultural. Chiquillos, miren, si ustedes quieren ver, ¿ya? Que lo podrían hacer después, ¿ya? O lo podemos hacer al final de la clase, ingresar a este link que tenemos aquí y podemos realizar un recorrido virtual por la salitre de Hammerstone. Que es la que les decía yo que es súper importante la que está en el Norte. ¿Ya? Dice, para la extracción de salitre se instalaron en el Norte Grande oficinas saliteras, que es lo que les contaba yo. La gente, como se enteró que en el Norte había muchas salitreras, las personas que estaban sin trabajo, comenzaron a migrar hacia el Norte. ¿No es cierto? Y estas personas, los mineros que trabajaban, efectivamente se trasladaron a ese lugar con toda la familia, con la señora, con los hijos. Entonces, como llegaron todos y no tenían dónde vivir, se comenzó a crear estas oficinas saliteras como un campamento. Y ahí empezaron a construir, efectivamente, las pulperías, los colegios para que los niños estudiaran, iglesias, lugares de entretención para los niños, piscinas, etc. ¿Ya? Pero les comentaba yo que había una gran diferencia. Para la clase económica, que eran los mineros, efectivamente, que era la clase como popular, las condiciones de vida eran bien precarias. Mientras que todos los encargados, los administradores, los que tenían cargos más superiores o los dueños, vivían en lugares mucho más lindos, más acomodados. Y no tenían todas estas necesidades o precariedades que tenían los mineros, que eran los que efectivamente extraían el saliter. ¿Ya? Era centro destinado a la explotación de este mineral y en donde convivieron los trabajadores y el personal que administraba la producción. ¿Ya? El primero, efectivamente, como les decía y para que recordar, representa una oficina saliteras en el Norte Grande. Y aquí yo les comentaba, efectivamente, tenían la zona de trabajo, que era efectivamente donde se extraía el salitre y que estaba conectado con el ferrocarril. ¿Por qué creen ustedes que había un ferrocarril cerca de donde extraían el saliter, chiquillos? Para transportar las cosas. Ya. Para transportar el mismo salitre. Muy bien. Para transportar el mismo salitre. ¿Ya? Y luego de eso, venía aledaño, al ladito, efectivamente, venía. Parece que alguien quiere entrar. Esperemos un chiquitito. José Salinas ya está entrando. ¿Ya? Y luego venía todo el campamento que le decíamos nosotros que era la oficina saliteras. Y quiero que me pongan harta atención acá, chiquillos. Miren, aquí está, en esta parte de acá izquierda, tenemos la pulpería. ¿Se dieron cuenta la casona del dueño? Y se le pone casona, porque no era una casita en una habitación, era una casona, en una casa grano. ¿Ya? Tenían el teatro donde efectivamente podían ir a ver películas, obras de teatro, más que nada. Pero también tenían que pagar con fichas. Si era un negocio redondo para el dueño de la salitre era este tema. Tenían una plaza, una escuela, la piscina. Y aquí quiero que noten bien la diferencia. El hospital y las habitaciones de los obreros. Habitaciones pequeñas, chiquititas. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y cuál era la casona del dueño? Era una casa gigante que estaba como al inicio de este campamento, de esta oficina saliteras. O sea, efectivamente tenían de todo. Y como les decía yo, era negocio redondo para los dueños. ¿No es cierto? Ahí, ¿alguna consulta o pregunta, chiquillo? No. ¿No? Vamos bien. ¿Sí? Ya, entonces, mire. La extracción de salitre se realizaba en medio de la aridez de las pampas, o sea, del desierto. Allí se instalaron las oficinas saliteras que contaban con distintos sectores. Observa la siguiente infografía. ¿Se acuerdan lo que eran las infografías? Que lo vimos. ¿Se acuerdan, chiquillos, que eran las infografías? ¿Ya? ¿Alguien que me pueda responder? Un fotógrafo que contienen información. ¿Ya? Esa es. Esa es la foto que contiene información. Exacto. Exacto. Esa es la foto que contiene que eran fotografías que contenían información o dibujos o imágenes que tienen información. Esa es una infografía. ¿Ya? Esta infografía nos muestra efectivamente cómo eran las oficinas saliteras. O sea, dónde se encontraba, dónde extraían el salitre y efectivamente dónde vivían los mineros. Vivían al ladito, en lugares bien precarios para ellos. ¿Ya? Eso era el recurso número uno. Y el recurso dos efectivamente me mostraba cómo era la vida en estas oficinas saliteras o campamentos que le llamábamos nosotros. Y aquí nosotros vemos fotografías que son reales. Miren, yo quiero que me pongan atención en estas dos. Las habitaciones o veras se dan cuenta lo precario que eran y lo chiquitito que eran. ¿Ya? Ahí dicen viviendas obreras hacia 1910. Están las pulperías que son fotografías reales. ¿Ya? Esta fotografía es de una pulpería en una salitre en 1915, que son como los negocios antiguos. ¿Os acuerdan ustedes cuando hacen la Expo Quillota y ponen un lugar? No sé si alguno de ustedes ha sacado foto ahí como en una pulpería. ¿La han visto cuando está la Expo Quillota? Sí, yo me he sacado foto de ahí con mi papá. Sí, yo también me he sacado foto. Ahí efectivamente, así como muestran ese lugar como un negocio, así eran las pulperías. ¿Ya? Y ahí nos muestran. Se dan cuenta de mesones de madera, todo de madera. Estas pesas que utilizaban, que eran totalmente distintas, no eran digitadas, que la gente iba a comprar con unos canastintos. La vestimenta era totalmente distinta. Y la primera me muestra cómo era la vestimenta que utilizaban estos números para extraer el salitre. Y que lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que en la presentación que les mostré yo tenía esta foto en la portada? Ni, en realidad, el pantalón como de saco blanco que utilizaban otros más oscuros. Ese cinturón como de tela, que después se lo sacaban y tomaban la pala, porque era tanto el calor en el desierto, porque en el norte hace mucho calor, que la pala, ustedes saben que tiene un mango de fierro. Y el mango de fierro se calentaba tanto que se quemaban las manos. Entonces, se enrollaban este como cinturón en la cintura, se lo sacaban y lo enrollaban en la pala para poder tomar la pala y poder extraer el salitre. ¿Ya? Entonces, aquí, efectivamente, dígame. ¿Ellos iban sabiendo que iban a hacer ese trabajo y cómo lo iban a pagar o...? No. La verdad es que iban porque creían que iban a mejorar su... Sí, su calidad de vida, que iban... Exacto, muy bien, Anita. Muy bien, buena respuesta. Exacto, ellos no sabían. Ellos llegaban porque escuchaban, hoy en el norte se está trabajando, se está ganando muy bien, hay cantidad de salitre, están contratando a todas las personas. Entonces, ellos migraban con toda su familia y cuando llegaban allá, se daban cuenta de las condiciones de trabajo y de cómo era el trato, de cómo era el pago, que los contratos de trabajo no existían todavía, entonces, que trabajaban de sol a sol, porque trabajaban de muy temprano hasta muy tarde, hasta cuando se escondía el sol. Entonces, era... Ahí recién se daban cuenta la precariedad que había y que no era tan real como les habían dicho. Entonces, ellos migraban, efectivamente, porque, como decía la Anita, querían mejorar su forma de vida. Pero, lamentablemente, no mejoraron su forma de vida porque los dueños de la salitre se quedaban con todo, porque ellos le pagaban con dinero fichas que no valían afuera de la salitre, solo valían ahí. ¿Ya? ¿Claro, Leo? El Leo preguntó, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, yo pregunté. ¿Claro, Leo, la respuesta? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, chiquillos, miren, aquí estas imágenes me muestran realmente la vida de ellos, de cómo era. Dice, la expansión de la industria salitrena provocó una fuerte migración de trabajadores, que es lo que le comentaba yo, le estaba diciendo. De diversas nacionalidades hacia las oficinas salitrena y los puertos del norte. Esperando juntar, miren, ahí mismo dice la imagen, esperando juntar dinero y mejorar sus condiciones de vida. Por su parte, las mujeres que acompañaban a sus maridos se dedicaban al cuidado del hogar, a trabajar en las costurerías, costureras, lavanderas, y además trabajaban algunas en las pulperías, y también se les pagaban con fichas. ¿Ya? La habitación de los obreros. En general, los trabajadores vivían en habitaciones ubicadas dentro de la oficina. Estas viviendas se dividían según la categoría del trabajador. ¿Ya? Al haber una gran cantidad de personas, las condiciones higiénicas eran horribles, eran súper, súper malas. Entonces, la gente se enfermaba mucho con distintos virus que andaban en el ambiente. ¿Ya? Las pulperías. Los trabajadores y sus familias solo podían comprar en la tienda de la oficina llamada pulpería. En ella se vendían productos básicos como alimento, ropa, remedio. Para comprar se usaban las fichas que los trabajadores recibían como sueldo en lugar de dinero. Se dan cuenta que todo esto que estamos repasando aquí en el libro, nosotros lo revisamos la semana pasada en nuestra presentación, y que quedó claro. Entonces, ustedes tenían que solo leer. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora vamos a responder unas preguntitas, pero no las vamos a responder todas, sino que vamos a responder las que yo les voy a decir y les voy a dar un tiempo para que respondan. ¿Ya? Van a responder de la 1. ¿Ya? De la 1, efectivamente, van a responder solo la A, porque la B la respondimos en forma oral. ¿Se acuerdan que yo les pregunté por qué las oficinas saliteras contaban con ferrocarril? ¿Ya? Y ustedes mismos dijeron que era para transportar el salite. Entonces, del recurso 1, chiquillos, las preguntas están en la página 121. Pónganme atención. De la 1 van a responder solo la A, ¿ya? Que dice, ¿qué aspectos económicos o sociales observas en la infografía? ¿Qué parte de ella te lo dice? Estamos hablando del recurso 1, que es la infografía donde os mostramos cómo vivían en la saliteras, cómo se organizaban en las oficinas saliteras. ¿Ya? Recuerden colocar clase número 4, unidad 3 y la fecha de hoy ordenadito en su cuaderno, chiquillos. Hoy día estamos a jueves 10 del 09 del 2020. ¿Sí? Recuerden colocar desarrollo para que no escriban la pregunta entera. ¿Ya? ¿Quién es clase 3 o 4? Clase 4, tía. Ah, ya. Clase 4, unidad número 3 y la fecha de hoy, tía. Ya, unidad 3, clase 4 y hoy día estamos a... 10 del 9. 10 del 09. Sí. Ya, tía, de la 1 solo responde la A. Ahí le puse recurso 1, solo A. Sí. Abajito dice unidad 3, clase 4, 10 del 9. Sí, exacto. Y de la 2, tía. De la 2 ahora voy. Recuerden, solo 1. Y habla del recurso 1, que es la infografía de las oficinas saliteras. ¿Qué aspectos económicos o sociales observas en la infografía y qué parte de ella te lo dice? Y recuerden que lo vimos así detallado. De la 2. ¿Ya? De la 2. De la 2, van a responder solo la A. ¿Ya? También. Sí, de la A. ¿Qué información sobre cómo era...? Esto tiene que ver con el recurso 2, con el mismo recurso que está en la misma página. Las fotografías que vimos de la vida en la saliteras. ¿Qué información sobre cómo era la vida en una oficina saliteras te puedes obtener de la fotografía? Menciona 3 características. Solo 3. ¿Qué información me está entregando la fotografía de cómo era la vida en la saliteras? Eso tengo que ver con eso. Solo 3. ¿Ya? Me están preguntando por el objetivo. Ah, objetivo todavía no porque estamos en el mismo objetivo de la clase pasada. Ah, perfecto. Que estamos conociendo y comprendiendo cómo era la vida en la saliteras. Que era la misma... Ya Martina, ahí está la respuesta. No hay objetivo que está continuando con la misma... Actividad. Actividades. Ya. Sí. Gracias, Tia. Estamos todavía centrados en la saliteras. Ya, entonces, de la 2, efectivamente, la A. Y que tiene que ver con el recurso 2, con las fotografías que muestra de la población, de las habitaciones obreras y de las pulperías. Ya. Y de la 3... Y esta es en base a los 2 recursos. Al recurso 1 y al recurso 2. Van a responder solo la A. Ya. La 1A, la 2A y la 3A. ¿De qué manera las fotografías te ayudan a entender mejor? La infografía. O sea, estas imágenes que nosotros vemos acá, la fotografía, ¿cómo me ayudan a comprender aún mejor la infografía que tengo acá? Ahí está. Esta infografía. ¿Ya? ¿Ya? Comencemos. Recuerden que ustedes tienen las preguntas en el libro, en el libro de la página 121. Solamente el desarrollo, chiquillos. Sí, coloquen desarrollo para que nos vuelvan a escribir la pregunta, porque la pregunta está en el libro. Entonces, vuelvo a decir, 1A, 2A y 3A. Solo las A, las B no. ¿Ya? ¿Ya? Ahí les vamos a dar unos 5 minutitos más, tía, ¿ya? Voy a buscar el link para poder ver la salitera de Hammerson, así en 3D. Ah, qué buen día. Ya, perfecto. 5 minutos, chicos. 5 minutos. Rapidito, avancen, avancen, chicos. Es cortito, además lo conversamos, lo dijimos al principio cuando yo les detallé, ustedes ya leyeron, ¿no es cierto? Hablamos de este tema también la clase pasada, así que van a saber cómo responder. Voy a buscar el link al tiro para ver si podemos revisarla, porque quiero revisar para que los chiquillos conozcan. No, 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 no. Ya, listo. Ahí la puse, tía, y se ve súper bien. Es como una visión panorámica de las oficinas saliteras, como de, ¿cómo le llaman esto al Google? Ah, ¿como el Google Maps? Una cosa así. Sí, sí. Ah, ya. Qué buena. Ya. Y podemos ir a todos lados, a la entrada, a la casa de los empleados, a la iglesia, al mercado, a la plaza, a la pérdida, había hasta un hotel en Hammerstone, hotel, piscina, escuela, kiosco. Me llamó la atención ahí en la infografía, que había una piscina también. Sí, tenían una piscina. Y es como una mini ciudad, porque tenían hospital, escuela. Todo, 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 como se trasladaron todos. Todo, sí. Además, era la maravilla, y además se decía que iban a ganar mucho dinero, que iban a mejorar su estilo de vida, se fueron todos para allá, pues tía. Claro. Y el tema es que las condiciones para los trabajadores, es decir, no, eran muy buenas, y el único que salía ganando era el dueño de las salitrenas, ¿no? Era negocio redondo. Redondo, claro. Ellos trabajaron gratis toda su vida. Claro, sí, porque las pulperías con la ficha, era, la plata se iba quedando ahí mismo, pues tía. Exacto. No salía. Además, ese dinero no servía en ningún otro lado. No. Y ahí. Dígame. En Hammerstone o algo así se llamaba. Y en la escuela hicieron una teleserie y se mostraba todo. Justamente. Era Pampa ilusión, ¿o no? Sí, diría. Sí, era Pampa ilusión. Sí, mira qué bueno, Leo, que te acuerdes. Y eras chiquitito cuando dieron esa comedia. Sí, súper chiquitito. Y mostraban todos los lugares, mostraban las vestimentas, el mismo vocabulario. Exacto, lo mismo, lo mismo. Sí. Muy buena producción. Ya chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Recuerden que después, ¿Agustina terminó? Ya, nadie puestó nada acá en el chat que haya terminado. Para que revisemos. ¿Cómo vamos? Rodrigo, ¿cómo vamos? Víctor, Pascal, José. Voy en la dosa. Ya, Víctor, muy bien. Excelente. José. Maximiliano Rubio, José, Rodrigo. Que Rodrigo no lo he visto. No lo he escuchado. El lector todo lo dice y se terminó. Ya. Revisa el primer libro, Santiago Gual. Francisca, ¿cómo vamos? La Camila. Vayan colocándole el chat por último. Santiago. Santiago, ¿cómo vas? Tía, tía. Rodrigo, dime. Es la primera que salía. Que no sé qué página es. Ah, es la primera. Es la primera pregunta. Es la página 120 y la 121. Y la primera pregunta es la A. ¿Qué aspectos económicos o sociales observas en la infografía? ¿Qué parte de la infografía? ¿Ya? Emilia, precario quiere decir que es muy malo. Malo. Ajá. Poco. También. Como un sinónimo de precario. Sí. ¿Ya? Maxi Ibero, listo. El leíto, listo. Y el Santiago, listo. Muy bien. Recuerden que después del término van a tener que encender todas sus cámaras y mostrarme el cuaderno. Porque hoy día no vamos a subir nada al IRMI. Todo lo vamos a hacer acá y se va a mostrar acá. Y después de tener cámara apagada van a tener que encender sus cámaras para mostrarme el cuaderno. Sí, porque si no, para asesorarnos de que hicieron la actividad. Que trabajaron. Tía, aparte que esta materia la vimos la semana pasada, así que ya... Estamos repasando, tía. Estamos repasando. Justamente. Josefa, solo se hacían las A. La 1A, la 2A, la 3A. Solo las A. Ya. Le quedó claro. Sí, que estaba preguntando. ¿Cuál era la pregunta? Tía, pongo desarrollo, sí. El Martín, el Faro, tía, pongo desarrollo, sí. Solo desarrollo. No vuelvan a colocar la pregunta porque está en el libro, chicos, y ustedes tienen el libro. Ya, apuren, chicos, para que avancemos porque quiero mostrarles el video. Veo cómo se ve en la salitera, o sea, este recorrido en 3D, el recorrido virtual en realidad. Y luego quiero terminar cómo impactó en la riqueza de Chile, que nosotros ya lo conocemos, ya lo vimos, pero quiero terminar con eso y aclararles bien las clases sociales que surgieron a raíz de esto. Y que también lo vimos la semana pasada. ¿Sí, Víctor? Ya terminé. Ya. Muy bien. Tía, José, ah, ahí está la Anita, le contestó, 120, 121. Ya. Gracias, Anita, gracias, Agustina. También respondió. Apurarse, José. Solo la pregunta 1A, 2A y 3A. Las B no. Las B, Ray, en las Altiro. Sí, A. Sí. Pero en Chile y el mundo todavía siguen explotando trabajadores, todavía eso no se acabó. Sí, hasta el día de hoy, Leo, eso sigue hasta el día de hoy. Hay algunas empresas que las han encontrado que tienen como esclavos a sus trabajadores y los tienen encerrados. Es terrible que exista todavía ese tema de la esclavitud, que ya no debería existir. Es terrible. Así es. Aunque existan leyes que protegen al trabajador. Sí. Aun cuando existen leyes que protegen al trabajador, aún así... Aún así pasa eso. Hay abuso de parte de empresarios. Claro, ¿saben por qué pasa eso, chiquillos? Porque hay muy poca fiscalización. Fiscaliza a esas empresas. No las van a revisar cada cierto tiempo. No velan por los intereses del trabajador, sino que velan por los intereses del dinero para el país. Nada más. Lamentablemente. Justamente. Ya, chicos, vamos. Ya pasó el tiempo. Quiero que revisemos la oficina, la Hammerson, que es una de las más famosas que hay en el norte. Y quiero que veamos y repasemos lo también, lo he visto antes, que es cómo impactó la riqueza de Salitra en Chile y cuáles fueron los grupos sociales que se generaron a raíz de esto. Que la semana pasada también lo vimos, porque también estaba en la presentación. Repasando el día. Sí, a la ICI Sepúlveda, lista. A la Valentina Álvarez, lista. Excelente, muy bien. Vamos a revisar entonces. ¿Estamos? Rodrigo, José, el Maximiliano Rubio, tía, que no lo he escuchado hoy día por ahí. Sí, está, pero no, tampoco lo he escuchado. Maxi, Rubio. Haga, se presente. El Maxi, que no lo he escuchado por ahí. Maxi, si tienen mal el micrófono, por el chat, hijo. La Isidora Guerra, listo. Muy bien, Isi. Agustina, manifiéstese. Y el Rodrigo Vera ya está listo, tía. Agustín Belmar, listo. Ya. Muy bien, chiquillos. Y a lo mejor el Maxi Rubio dejó el teléfono encima de alguna parte y se fue. No sabemos. Maxi, tampoco. No lo vemos. O fue al baño. También puede ser. Puede ser. Por eso es importante que tienen prendidas las cámaras, porque así nosotros vemos lo que están haciendo. Parece que voy a comenzar a exigir las cámaras encendidas, tía. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque yo quiero verlos a todos. No algunos nomás. Porque siempre vemos a los mismos. A los mismos. Y los mismos que participan. Exacto. Entonces yo quiero verlos a todos igual. Porque somos un grupo. Nos vamos por separados. Tía, el José Salina le queda una. Muy bien, José. Excelente. Muy bien, José. Y el Felipe dice que está, supongo que dice que está listo, porque no le entendí lo que me puso ahí. Tía, ¿no está el Maxi Rubio? ¿No está el Maxi? No. Tía, yo aparecía... ¿Cómo presente? Ahí también. Sí. Pero se lo voy a buscar acá. ¡Tú, teatro! Sí, ahí está el Maxi Rubio presente, dice. ¿Y está ahí como en cámara? No lo veo yo tampoco. Tampoco. No. Se salió, parece. No se preocupen, voy a hablar aquí. Tía, aún no logro responderla, aún no. ¿Por qué? ¿Por qué, Emilia? Tienes que mirar la infografía que está en la página 120, ¿eh? Ya, mire, escúchame. Y colocar ahí qué aspectos económicos o sociales observas en las infografías. Por ejemplo, puede ser el hospital, la piscina, el teatro, ¿no es cierto? ¿Y qué parte de ella te lo dice? ¿Cómo, Emilia? Que me quedo pegar en el mismo tema. Tía, ¿cómo se llamaba el que mandaba, como, el administrador? Creo que era ese que mandaba al obrero. El administrador. El administrador se hacía cargo de la saliteria y no los dueños, porque los dueños no se metían en nada, sino que dejaban un administrador que efectivamente hacía todo. Ah, gracias. Ya, chicos, ¿vamos? El Maxi no, nada, no está el Maxi. ¿Se salió? Creo que sí, porque cuando veo los participantes, no está. Sí, tío, cuando estábamos antes de responder la pregunta, como que se había salido, pero no sé si volvió. No, sí volvió, porque estoy buscando acá en los que están, y sale Maximiliano Vivero. No, pero Maximiliano Rubio Ariel. Ah, de eso no sé. Tía, porque se tiene puesto rusio y griega t, pero no está. No, no está. No, si no está, yo también lo busqué y no lo encuentro. Ya, ya, chiquillos, revisamos entonces. Mientras ustedes van terminando las otras preguntas, recuerden que era la 1A, la 2A y la 3A. No es difícil de responder, porque como dije yo, y dijo la tía Patti, esta materia la vimos en la clase pasada. Hoy día estamos repasando el tema de lo que estamos viendo del siglo XX, y este hecho o suceso es súper importante para el siglo XX porque ayudó económicamente al país, ¿ya? Y dejó grandes riquezas en el país para la construcción de carreteras, etcétera, etcétera, y muchas cosas más que ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, la primera pregunta decía, ¿qué aspectos económicos o sociales, ya, observamos, observas en la infografía? Acuérdense que la infografía me estaba mostrando una representación de la oficina salitera del Norte Grande, ¿ya? ¿Y qué parte de ella me lo dice? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quiere responder? Yo, Yanita. Yanita. Yanita, Yanita. ¿Y escogemos a la sartida? Pues, yo observo que el aspecto económico era muy malo porque solo ganaba el administrador y los dueños, ya que ellos terminan ganando todo. Ya, bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién quiere compartir? ¿Lucas? ¿Lucas? Yo quiero, tía. Santiago. Santiago. Santiago primero y después Lucas. Ya, Santiago. Yo puse que se ven de... que los aspectos económicos se ven muy malos porque se puede ver que la ropa, las vestimentas y cómo están se ven muy mal. Ya, sí. ¿Y qué aspectos sociales vemos ahí? ¿Tenían lugares donde ellos reunirse, donde ir? ¿Por qué estamos hablando de la infografía? ¿El teatro? ¿El teatro? Ya, bien. El Leo dijo teatro, tía. ¿Quién más? El Lucas le tocaba ahora. ¿Lucas? ¿Está el Lucas? El dueño sí era el que tenía más plata porque él tenía la mesa propiedad, mientras que todos los huevos tenían que estar como conviviendo en la misma zona. Ya. Bien, Lucas. Excelente. Sí, bien. ¿Alguien más? ¿O hacemos al azar? ¿Ya? Ya, tía. Escoja uno usted. Ya. Rodrigo Vera. Ya, Rodrigo. Vamos que se puede. Tía, estoy arreglando algo más. Tía. Ya. Ya, a ver. ¿El Víctor? ¿Víctor tú? Sí, el Víctor. Ya, Víctor. La uno. La uno más. Tía, ¿pero la puedo mostrar por la cámara en vez de decirla? Pero puedes leerla, no cuesta nada. Y si tiene... No hay pregunta mala. No hay respuesta mala, tía. Exacto. Todo sirve. Toda la información que tú recopilaste está bien, hijo. Si aquí... Me lo dicen las cosas donde viven, las casas donde viven. Ya, excelente. Muy bien. Esa es la parte económica. Y la parte social, porque la parte social nosotros decimos que cuando hablamos de social, hablamos de juntarse, de interactuar con el otro, eso. ¿Ya? ¿Qué partes de la infografía me aportan lo social? ¿Como qué? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, si yo veo la plaza central, aporta como lo social, para juntarse, distraerse, ver a los amigos. ¿Sí? Sí. ¿El teatro? También. Bien. ¿Se dan cuenta? Vayan complementando su respuesta, chiquillos. Bien. Una más. ¿Valentina Álvarez? ¿Valentina Álvarez? ¿Valentina Álvarez? También eso, tía, que se basa también en todo eso que dijeron. Ya, bien. Bien, Valentina. Bien. Ya, chiquillos, miren, yo les voy a leer la que yo escribí para que ustedes vayan complementando. Está bien lo que ustedes pusieron porque efectivamente, ¿qué aspectos económicos o sociales observamos? Efectivamente, ustedes se centraron más en lo económico que en lo social. Ya, en lo social, efectivamente, yo puedo observar la infografía que está en la plaza, el teatro, la piscina, etcétera. ¿Sí? ¿Quién habló? El Leo. El Leo. Y me preguntó, ¿podían organizar fiesta o no se podían? Sí, sí podían. Sí, sí podían. Ellos tenían su momento de esparcimiento. ¿Ya? Sí, sí, sí. Maxi, ¿estás ahí? ¿No me estás diciendo que sí? Sí. Ya. ¿Qué pasó que te estábamos hablando y no estabas? ¿Por qué te saliste de clases? ¿Maxi? No sé. Ya, después vamos a conversar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, les decía yo, chiquillos, que les voy a leer la respuesta mía para que ustedes también vayan complementando, acuérdense, que nos faltó la parte social. Entonces, ya es el documento que dice, a mí por lo menos me llama la atención que existía una piscina, que es lo que también le llamó la atención a la tía Patti, que existía toda la piscina. Una escena, un hospital, una plaza, un teatro, dentro de la oficina solitana. Es como si fuera una ciudad. Entonces, para que vayan complementando, y entonces es como que fuera una ciudad. Y al leer oficina, no se nos ocurrió qué sería, a mí no se me ocurrió, si yo no lo hubiese conocido, que era de esta forma. Porque si yo digo oficina solitera, me imagino oficina, donde la gente está trabajando. No me imagino que hay un colegio, que hay una iglesia, que hay una piscina, que hay un teatro, que hay una plaza. Entonces, como una ciudad, para que ustedes vayan complementando su respuesta. Vaya nomás, Víctor. Sí, a la planta de mi estaba pidiendo hace rato. ¿Cómo? Que la planta de mi estaba pidiendo hace rato que podía ir al baño. Que vaya nomás. Sí. Sí. ¿Ya tenían animales ahí? Sí, acá dicen. Y había muchos, mira, en la imagen de la página 121, donde salen las habitaciones obreras, se ven unos perros. Acuérdense que los perros andan en todos lados. ¿Ya? Entonces, ahora, muy bien, chiquillos, para que complementen. O sea, lo social nosotros lo podemos identificar con esta piscina, con el teatro, con la plaza, hasta en las pulperías. Ellos hacían a veces vida social cuando iban a comprar. ¿Ya? Así que para que estén se implementando. Y agreguen el tema de que era como una ciudad. ¿Sí? Santiago, dígame. Ellos, ¿en algún momento hicieron como un reclamo porque trabajaban así? Sí. Sí, hicieron paro. Acuérdense que yo les comenté la semana pasada que lo primero que hicieron fueron destruir las aluteras. ¿Se acuerdan que ellos tomaron la violencia primero? Porque no estaban organizados como correspondían y rompieron todo, rompieron las pulperías, rompieron todo. Fue con mucha violencia. Y luego se organizaron e hicieron protestas como corresponde, sin violencia. Protestando por sus derechos. ¿Ya? Y eso fue cambiando a medida que avanzó el tiempo. Fue cambiando un poco, pero tampoco cambió así, plásticamente, sino que fue cambiando abajo. ¿Ya? Se armaron unos sindicatos, parece que había hablado usted. Sí. Se armaron sindicatos de trabajadores para organizarse y tener más beneficios, tía. Sí. Ya, entonces, revisamos la 2A. La 2A dice, ¿qué información sobre cómo era la vida en una oficina sanitaria se puede obtener de la fotografía? Menciona tres características. Ahora, ¿sí? Ya, tía, ¿usted escoge quién? Ya, Matías Velázquez. No lo hemos escuchado. ¿Matías? ¿Matías? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Matías. La 2A. Ya. Se ve que era una vida pobre y se esforzaban para conseguir su salario. ¿Ya? Bien. Excelente. Muy bien, Matías. ¿Sí? Gracias. ¿Rodrigo? La 2. Que tú quedaste pendiente con la 1, Rodrigo. Ahora la 2. Tía, yo puse que la vida ya no era la mejor porque las condiciones no eran tan buenas. Ya. Ya. La fotografía entonces nos aporta esa información, Rodrigo. Sí. Ya, excelente. Por cómo iban vestidos. Excelente. Bien. Emilia. Ya, una pregunta. Tenían dónde vender comida y esas cosas porque no veo que salga ningún negocio aquí. La pulpería, acuérdate de la pulpería, que es la foto que está en la página 121. La pulpería. ¿Sí? Ya. Otra entonces. ¿Franciska? Sí. Ya, Francisca. La 2A. ¿Qué tal la pregunta, Francisca? ¿Rasica? ¿Rasica? Ya, avancemos, no, Matías. ¿Maxi Viveros? No, acuérdense. ¿Maxi Viveros? Maxi. Ya, todos asignados, tía. ¿Cómo? ¿Maxi? Tía, que vivían todos asignados. 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 Ya, ¿qué más más? ¿Ya? ¿Qué más nos aporta la foto? ¿Cómo? Es que no te escuchamos bien, Maxi. Empiezas a hablar, parece, antes de encender el micrófono y no te alcanzamos a escuchar. Que había una pulpería para comprar cosas, tía. Ya, bien. Sí, bien. Que vivían asignados. Bien, sí. Estamos. ¿Agustina? Agustina. Sí, que se veía que eran de escasos recursos. Ya. Bien. ¿Y qué más? Acuérdense que tienen que colocar tres características. Ahí dice, menciona tres características. ¿Sí? Ya, una más. Ariel, que hoy día no hemos escuchado mucho a Ariel. Ariel, las dos. Profesora, la dos, yo respondí, se puede ver que tenían muy malas condiciones de vida, además de sufrir, al parecer, malos tratos y enfermedades, y parece que sufrieron enfermedades porque había una foto, la segunda, que me llamó la atención porque estaban todos juntitos y las casas se veían pequeñas. Exacto. ¿No? ¿Deben haber mucho espacio ahí? Es asignado. No se ve como la mugre, el polvo y todo eso. Sí, asignado, como dijo el Maxi, vivían asignados y donde había mucha gente, no había mucho, no era tan salubre. Pero a mí no me llamó. Tía. Víctor. En la página 120, las casas como que tienen un pasillito en medio. Sí, pero así angustito. Bien angustito. Sí, y además las casas de los obreros eran, las paredes eran finas. Sí, eran delgaditas. Pero entonces no daban mucho. Quieren pegar unas con otras. Y que también. Claro, y eran muy, muy delgaditas las paredes, como dijo Lanita. Sí. Muy delgaditas. Entonces pasaba mucho frío en la noche porque en el desierto hace mucho, mucho frío. Ya, entonces, revisamos las tres A, las tres A, tres, tres A. Ariel dice aquí en el chat que su mamá tiene reunión a las cinco de trabajo. Entonces parece que se tiene que conectar desde el celular, dice. Ya, listo, que no hay problema. Ya. Ya, tres A, chiquillos, tres A. ¿Y si, Sierra? Dice, ¿de qué manera la fotografía se ayuda a la pintura? Ayuda a ver mejor qué tanto se esforzaban al trabajar. Ya, bien. O entender más la información. ¿Bastián? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Bastián. La tres A. Ya, estoy haciendo la que no la entiendo. Está preguntando de qué manera las fotografías te ayudan a entender las fotografías que están en el recurso 2, esas tres fotografías, te ayudan a entender la infografía, la que está en el recurso 1, que es como un mapa que muestra cómo se dividían las alicheras. A eso se refiere. ¿Elegimos otro? Sí, ¿Leo? ¿Leo? ¿Tres A? ¿Ah? ¿Yo? La tres A. Y después viene la próxima, con la tres A. Ya, yo puse que nos ayudaba a entender mejor lo que leíamos. Ya, bien. ¿Sólo lo que estamos leyendo o nos está aportando, Leo, en relación a cómo en realidad la vida de ellos? Sí, también era, también eso. Ya, para que lo vaya complementando, ¿sí? Ya. ¿Francita? 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 ¿Sí? La tres A, Francisca, ¿qué busiste tú? Eh, porque las fotografías son más claras y permiten entender cómo vivían las personas en las alitreras. Ya, bien. Muy bien, Francisca. Muy bien, chiquillos. Información que ustedes ya deberían saber porque la vimos la semana pasada y esta semana solo estamos repasando. Ya, miren, yo les voy a complementar la 2A y la 3A. Les voy a leer lo que puse yo, ¿ya? En relación a la 2A, puse, gracias a esta fotografía tenemos registro de varios ámbitos de la vida diaria en las oficinas de las alitreras. Cómo eran los trabajadores que vivían allí, cómo eran sus familias, en qué condiciones vivían, que fue lo mismo que dijeron ustedes, ¿ya? En las condiciones de vida que vivían, dónde compraban los productos básicos que utilizaban en su vida cotidiana y quiénes administraban el lugar, ¿ya? Para que vayan complementando, esa es la 2A, que en realidad es lo mismo que pusieron ustedes, pero con otras palabras, ¿sí? En el día que puse los distintos sectores con los que contaban las oficinas alitreras fueron cambiando con el paso de los años. Antes de la década de 1920, ¿sí? Sí, eh, las condiciones fueron muy precarias para los trabajadores, y esto es lo que preguntaba el Leo o el Santiago, parece. Sin embargo, las oficinas también sufrieron modificaciones, ¿ya? Y la modernización hacia 1930, luego de los movimientos obreros, luego de los movimientos obreros, cuando se juntaron en su trato y reclamaron por su precariedad, efectivamente las alitreras se fueron modernizando y fueron cambiando para tener más tranquilos a los obreros, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Excelente hasta ahí, ¿ya? Voy a dejar de compartir el libro, que es lo que tenían que leer ustedes, y les voy a mostrar acá cómo se ven las oficinas alitreras que es lo que habíamos visto, ¿ya? Me avisan cuándo se vea, ¿ya? Voy a compartirla, una pestaña de qué. ¿La lista se ve, por favor, que yo sí no los veo nada ahora? Sí, tía, yo le voy a... ahora está... Ya se ve, tía, sí se ve. Está cargando. Ya, a la anita siempre se le ve antes. Sí, primero. Ya, ahora sí. Ya, listo. Miren, chiquillos, pongan atención acá. Esto, efectivamente, es donde se encuentra la alitrera de Hammerson, que es una de las oficinas, obviamente le llamaban oficina, el lugar donde vivían todos los obreros, ¿ya? Donde había piscina, que ya lo vimos y ya lo comentamos, había iglesias, escuelas, hospitales, de todo, ¿ya? Y aquí estaba, está el letrero de cómo se organizaba. Tenemos la entrada, la casa de los empleados, la iglesia, el mercado, la plaza, la pérgola, el hotel, había hasta un hotel, piscina, escuela, kioscos, que eran las pulperías, ¿ya? Si nosotros vamos, aquí vemos las viviendas, se dan cuenta que también se ve como pequeños, viviendas, y distintos lugares, un kiosco, la escuela, la casa de los empleados, etc. Nosotros hacemos, acá, a la entrada de la alitrera, ¿ya? Esta es la entrada de la alitrera, y ahora es un museo del alitrero, que es patrimonio cultural. Esta es la calle que tiene de, así eran, ¿ya? Hay algunas que están un poquito más arregladas, pero aquí las mantuvieron hasta ahora. Esta es la calle de acceso, que nosotros podemos acceder. Están estos letreritos que efectivamente nos van contando ciertas cosas de la alitrera. Mira, si vivían, ¿se dan cuenta cómo eran las oficinas, cómo eran las habitaciones donde vivían? Y nosotros, como avanzamos más atentos, ¿se dan cuenta cómo eran? Ahí vivían, efectivamente, cobrero. Ya, tenemos la calle principal. Ahí está, y se dan cuenta que es todo seco, porque en pleno desierto, todo, todo, seco. Nosotros vamos aquí, nos podemos ir moviendo. Ya, ven, ahí están las alitreras, ahí están las oficinas donde vivían ellos. Llegamos a los lugares. Aquí está la iglesia, mira, ahí se iba la iglesia. Aquí está hacia los, estos son los rieles, pero donde pasaba el frente. Allá está la iglesia, el frente de la iglesia, las pulperías, todo. Así está, tal cual, tal cual como lo vemos aquí. Está frente del mercado, allá tenemos, esta es la plaza. Se dan cuenta, es la plaza, ¿sí? Y hay que tener, cuando uno las va a visitar, hay que tener cuidado, porque hay lugares que no se puede entrar, porque están con peligro de destrucción. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Esta la reconstruyeron, por eso está así, están como distintas, porque la reconstruyeron. ¿Ya? Está distinta. Lo vamos a colocar de nuevo aquí. Vamos a salir de la iglesia. Hay que tener cuidado que ahí dice, no entre, está en peligro de derrumbe, porque está tal cual, no la han modificado, solo modificaron la iglesia. Aquí está el colegio, miren. Aquí al ladrillo de la iglesia estaba el colegio, colegio San Mauricio. ¿Ven? Ahí. La iglesia. Así que tal cual, era la vida en Hammersburg. Así era. Tal cual como ustedes están viendo. Como que estuviéramos en el norte. A la plaza que ya dijimos. Y a sueldo como una aspiradora. Parece que es un audio, un parlante, algo así. Miren, ahí como están. Sí, es como que se escuchara, como su lienzo. Miren, este es el teatro. Ese es el teatro. Parece el para la teleserie. Sí, sí, lo modificaron. Lo modificaron. Ahí está el teatro. Miren, chiquillos, ahí está el teatro. Ahí está la platea. De dónde iban a ver las obras de teatro que llegaban allá. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Ahí está. Entonces ahí era el teatro. Sí, este es el teatro. Que fue modificado. Lo arreglaron porque sí trataron de dejar las mismas butacas. Y yo creo que esa butaca era bien incómoda porque era pura madera. Madera nomás, chiquillos. ¿Ya? Era pura madera. ¿Ven? Ahí estaba el escenario donde se daban las obras o después las películas. ¿Ya? Así que ahí. Vamos a salir del teatro. Y esto era, más que nada, el, la, Hammerson. Nuestra visita por Hammerson. La iglesia ya la vimos, la escuela estaba al lado de la iglesia. Y cómo eran las calles. Ahí están, hay ferrocarriles, trenes que quedaron ahí, miren. Que los dejaron para que los vieran cómo ellos trabajaban el salitre. ¿Sí? ¿Y hace cuántos años más o menos fue esto? Uy, mira, en 1910, 1930, hace cuántos años. Por ahí recorría el ferrocarril. ¿Se dan cuenta que pasaba por la ciudad? La línea del tren. Pasaba por la ciudad. La oficina y todo. ¿Ven? ¿Ven una persona? Un fantasma. Ah, sí. Sí, hay una persona, hay una niña. Ah, sí. Sí. ¿Eh? Sí. Es una persona. Sí, puede ser alguien, un turista, alguien que se haya sacado algo de la foto, algo. Claro. Sí, porque siempre tiene hartos visitantes. Sí, muchos visitantes, tía. Sí. ¿Sí? Ya. Y la, ¿cómo era la cazoña del dueño? No sé, ¿cómo se ve ahora que estamos aquí viendo eso? No sé, ¿cómo se ve? Veamos si es que la encontramos. Espérenme, es que hay donde, harto que recorrer. Y parece que estoy como en el mismo lado. Sí. Espérenme, voy a ir al principio. A ver si encuentro el principio. Qué loco. Dice, miren, oficina Salitre de Hammerstone. La oficina Salitre de Hammerstone se encuentra ubicada en el desierto del Norte Grande de Chile, a 47 kilómetros del puerto de Iquique, región de Tarapacá. En este árido ambiente se procesó industrialmente el mayor yacimiento de Salitre del mundo. Por eso es como la más importante. ¿Ya? Ir al mapa. ¿Dónde estará la casa de este caballero, de los dueños? ¡Tía! Aquí, miren. ¿Qué es esto? Veamos qué. ¡Tía! Dígame. ¿Se parece a Chukicamata? Sí, es muy parecido a Chukicamata. ¿Qué es esto? Debe ser una pila de agua esa, a lo mejor. Tiene como una pileta. Miren, eso era como un mercado, pero ahí tienen unos puestos de artesanía para los turistas cuando van a conocer la salitre. Tiene como una pila de agua esa, a lo mejor, pero ahí tienen unos puestos de artesanía para los turistas cuando van a conocer la salitre. ¿Bastián? ¿Bastián? Soy el lugar, tía. Eso está en el monte y auto-auspicio. Auspicio. Sí, exacto. Muy bien, auto-auspicio. Muy bien. ¿Quién había dicho que había recorrido la salitera? La Josefa Zapata, me parece. Parece que sí. ¿Ven? Esta es la plaza. La Camila Zwinga. La Camila Zwinga, ella. Esta es la plaza y esta es la pérgola. Que es como la pérgola que tenemos nosotros. Acá en Quillota. En Quillota, al centro de la plaza. Siempre están como al centro de la plaza. ¿Ya? Ahí está. Lo que no encuentro sí es como la casa de los dueños de la salitera. Como que nos perdimos, ¿no? Ah, nos perdimos adentro de la salitera, chiquillo. Ahí tiene otro ángulo de la plaza. Sí. Ahí está todo, chiquillo. Y así era. Tal cual como lo vemos. Así. Tal cual. La gente no tenía grandes lujos. Debería haber hecho mapas. Sí, ¿no es cierto? A ver, veamos aquí qué dice. El edificio existía. Sí, ni siquiera trabajaban por plaza, sino que solo para comer. Exacto. Y más encima, servicio higiénico era. Servicio higiénico. Era parte de donde trabajaban ellos. Sí. Claro, porque trabajaban por esas fichas y todo, al final trabajaban como gratis, porque el dinero quedaba para el dueño de la salitera, recuerden. ¿Ya? ¿Ya, chico? Ahí está. Si ustedes quieren ingresar, el link, mire, el link se encuentra. El link se encuentra. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, me están escuchando, John. Tomen notas, chicos. Y eso también, de ahí viene la palabra salario, por el tema que pagaban con sal. No sabía eso yo, Lucas. Creo que la tía se quedó pegada. Y a Lore, la perdimos. O capaz que se le fue a internet, tía. A lo mejor. Además que se salió y nosotros vemos que está ahí, que se pegó, pero... No, tía, tiene el micrófono prendido. Sí, ah, ya, a lo mejor le fue... No, tía, tiene el micrófono prendido. Aquí a Lore, la entendí. Mira, es alguien que alineó el grupo. Sí, me sacó, dice. Me está respondiendo aquí, estoy tratando. Se le buguió. ¿Y qué vamos a hacer ahora, chiquillos? Esperemos que... No, como desconecté. ¿Qué dijo eso, Leo? Hay que esperar. Sí, hay que esperar para que nos dé el link de cómo entrar a la ciudad de Humberstone. Pero, tía, mire. ¿No se puede volver a meter? Eso es lo que está intentando ella. Lo tienes que buscar en el libro. ¿Sale ahí? En el libro, en la página 120 está... ¿Sí? Lo tienes que buscar en el Google Maps y listo. Víctor, puedes leer ese pedacito que sale ahí, porque yo no leo nada. No veo de aquí. Ingresa... Hay que ingresar el link que sale ahí y después dice y realiza un recorrido virtual por la oficina salitrera de Humberstone. Luego responde, ¿cómo imaginas que vivirían las personas que ahí habitan? Ya, perfecto, Víctor. Muchas gracias por el dato. Chiquillos, entonces la página 120, ¿ya? ¿Tiene algún número específico, Víctor? No, tía, solamente son, casi son puras letras. Ya. Porque es el link. Ya. Sí. Ya, chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, tía. Ahora sí. Que me saca, me sacó un teléfono. Les decía... Tía. Si volví de ahí, de los... Les decía a los chiquillos que el link, tía, para aplicar las salitreras, está en la página 120. Sí, tía, el link... Ah, súper. En el cuadrito que dice línea, ahí está. Se copia tal cual como está. Ah, perfecto. ¿Pero cómo lo pasó a él en el compu? O... Sí. Lo escribes. Arriba en la barrita espaciadora, Anita, lo escribes y te invitas inmediatamente a la salitrera. Sí, arribita. Ok. Ya. Sí, chicos, ¿alguna consulta, duda, pregunta está ahí? ¿Lo está mostrado? Ah, estamos claro. ¿Seguro? Estamos claro. Sí. Entonces, quiero recordarles algo antes que nos vamos, y se los voy a dejar a ustedes, entonces van a colocar ahí que van a tener que leer la páginas 102, 122 y 123. Solo leer, nada más ya. Pero les voy a comentar algo, recordarles y decirles que acuérdense que con el salitre, efectivamente hubo mucha riqueza para Chile, ¿no es cierto? Y Chile, ¿en qué ocupó la riqueza del salitre? Y Chile, efectivamente la ocupó en infraestructura, en hacer puentes, en mejoras urbanas, ¿no es cierto?, en la extensión del alcantarillado y alumbrado. Acuérdense que cuando vimos la clase antes pasada, que no había cambiado mucho desde el siglo XIX al siglo XX, que en ese tiempo aún no existían el alcantarillado, ni el agua, ¿no es cierto?, ni el agua, en relación a cuando nosotros abrimos la llave y nos sale el agua directo, ¿ya? Entonces, extensión del alcantarillado, del alumbrado público, aportó en la comunicación, instalación de las primeras líneas telefónicas, en el tema del transporte, se amplió mucho más las líneas ferroviarias y las tranvías, porque acuérdense que en ese tiempo existían las tranvías, que eran estos buses que andaban con electricidad, ¿ya? Y además para los servicios públicos, como por ejemplo, construcción de hospitales, construcción de hospitales y de escuelas estatales, ¿ya? Para todo eso sirvió, y eso está en la página 122, y en la página 123 van a ver cómo se relaciona la riqueza del calitre con las desigualdades sociales y se generan grupos sociales, ¿ya? Como hoy en día, que también se generan estos grupos sociales, clase media, alta y baja, en ese tiempo la clase alta se le llamaba oligarquía, estaba la clase media tal cual, y la clase baja se le llamaban los sectores populares, ¿ya? Tal cual. Entonces, ustedes, 122 y 123 en la casa, nada más, ¿ya? Y recuerden que la próxima semana tenemos libre, así que retomamos de vuelta de las fiestas patrias, chiquillos. Ya voy a dejar de grabar aquí. Así que nos estamos viendo de vuelta, donde vamos a...